Hola amigos, acabo en otro International Es el desvío para Izalpo Aquí es de ir continuado, por aquí la velocidad Ya comprende el motor, lo vamos a bajar para que sepa Vamos a ir continuado Por aquí la bajada es profundada Miren el supero como va El supero ¿Ese? ¿Quién es Vipa? El Vipa, ajá Allá viene subiendo, el otro vamos a ir bajando Hay que tener cuidado, porque aquí es la promesa de los carros, es bastante exigente también Voy a ir en presión Bueno, voy en la décima ahorita Ah, ese es el número 10 Si, voy en la 10 Pero para bajar una velocidad Y ahora... Este es el freno de motor, porque acá esta bajada es peligrosa Como siempre, traiéndole los mejores videos Como siempre, traiéndole los mejores videos A mí, no, no, no No lo vamos a andar, porque viene una rastra detrás Y viene con todo Los rastras vienen bien y fuertes Ahí van a pasar por la para, ahorita La derecha va a pasar la rastra Bien, vamos a pasar con esto El ángel que ves allá ya está diciendo el ángel. Aquí ya me encuentro yo en astro para lograr el posible. Y eso no se debe hacer nunca. Por aquí si agarramos velocidad número como a 100, no a 110 km por hora. 110 km por hora. Que sería como a 70 millas. Ya nada. Con este impulso logramos asesinar el espíritu. Este es el famoso ingenio de Ángel. Aquí hay que tener conocido muchas cosas que pasan. Por los sustos. Porque hay sustos aquí. Una son los sustos diabólicos. Y la otra son los sustos que más adelante responden a la policía. Los sustos diabólicos. Los diabólicos y la policía que responden ya con la cámara. Porque muy alta velocidad venimos. Ahora ya le metí la velocidad. Vamos todos. Se nos alcanza el buen. No, no. Hmm. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. esta vuelta de esquina es peligrosa porque solo se meten los carros hay muchísimos accidentes pero eso es por los automóviles los automóviles y los camiones que vamos rápido mira ahí esta un pica ahí venden las rastras vienen otras pistas y ahí esta un pica quien quiera meterse solo y viene el pica con los copos ahí están los copos y ahí viene la vuelta Kide nosotros hasta la velocidad vamos lo que le quitamos esa es la vuelta de la fuerza y ahora para allá a la derecha el Suzunate mira este tipo me emociona ahí esta la terminal de Suzunate ahí esta lo que va para El Salvador y allá esta lo que va para el Camus el Suzunate y ahora ya vamos a pasar siempre decimos al bypass de Bildrín esta es la entrada para Suzunapán lo último de Suzunate de ahí para allá vamos para Acajutla para la libertad y aquí para allá este es el famoso vitri así lo llamamos nosotros los rastreros y aquí 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 y aquí